Espíritu Santo en mí, ofrecemos este momento para la sanación de nuestras mentes. Que el amado Hijo de Dios en nosotros, despierte y se convierta en la única expresión que aceptamos día con día. El amado despierta cuando yo le invoco y de esta manera reconozco que soy amado. Dejo que mi mente se libere de la prisión del miedo, porque sigue siendo tan santa como mi Creador. Y por lo tanto, no tiene ningún límite. Que la amada expresión de amor libere cualquier creencia equivocada en la separación. Y que aunque yo me vea como una pieza en este mundo, recuerde que eso es únicamente un disfraz. No soy el cuerpo que miro. Pero sí puedo permitir al Espíritu Santo que Él lo use para sus fines y propósitos en la expiación. doy mi permiso para que este cuerpo se utilice únicamente para compartir el milagro. Y por lo tanto, que este cuerpo esté en las condiciones adecuadas para que se convierta en ese vehículo que lleve sanación, dicha y paz a todos los que el Espíritu Santo me indique. Quiero honrar el recuerdo de que estoy aquí únicamente para ser útil. Que estoy aquí únicamente para expresar el milagro. Que represento la voz del Espíritu Santo y mis actos y respuestas sean únicamente el detonador para que la mente despierte. Aunque no soy este cuerpo, permito que sea colocado en las actividades que yo llamo laborales, pero que para el Espíritu Santo solo son oportunidades para perdonar. Me permito confiar en el plan. un plan que únicamente representa amor. El plan de la sanación ya está en mí. Es imposible que yo lo detenga. Y tratar de evitarlo me produce ansiedad, tristeza y depresión y depresión. Descanso. No lo evito. Que el plan de Dios se cumpla porque su voluntad no se puede alterar. soy efecto de Dios. Soy su hijo. Tengo la misma sustancia que él. Lo que no me pertenece lo suelto y dejo que se vaya sin necesidad de añorarlo. El miedo no me pertenece. El conflicto no me pertenece. La duda no me pertenece. La enfermedad no me pertenece. La muerte no me pertenece. La carencia no me pertenece. La edad no me pertenece. El género no me pertenece. La economía no me pertenece. El mundo no me pertenece. Mis hijos no me pertenecen. Mi pareja no me pertenece. Mis padres no me pertenecen. Mis ancestros no me pertenecen. Dejo ir todo Son ilusiones Solo Dios Mi Padre Me pertenece Porque Él es la verdad Solo le acepto a Él El título de creador Me cuida Me protege Y me recuerda dulcemente Que el sueño De pesadilla Ha terminado Y me da oportunidad Que por última vez Mire el sueño feliz Un sueño en el que No hay pertenencias Pero sí colaboraciones No hay pérdidas Pero sí compartir No hay dudas Pero sí certeza No hay sufrimiento Pero sí perdón No hay miedo Ni pecado Ni separación Únicamente Amor Libertad Dicha Fe Confianza Mansedumbre Mentalidad abierta Generosidad Y por supuesto Y por supuesto Paciencia infinita Que produce Que produce Resultados Inmediatos Que este instante Santo Llene de dicha Llene de dicha Todos los corazones Somos Somos El hijo De Dios Descansamos En Dios Gracias De Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.